El inútil amanecer me encuentra en una esquina desierta. He sobrevivido a la noche. Las noches son olas orgullosas, olas pesadas y oscuras, abrumadas con todos los tintes del despojo, abrumadas con cosas imposibles y deseables. Las noches tienen un hábito de regalos misteriosos y de rechazos, de cosas a medio entregar, a medio rehusar, de joyas con un hemisferio oscuro. Las noches actúan de esa manera, te lo advierto. El oreaje esa noche me dejó los acostumbrados retazos y cabos sueltos, algunos odiados amigos para charlar, música para los sueños y el humear de amargas cenizas, cosas que no le sirven a mi corazón hambriento. La gran ola te trajo. Palabras, algunas palabras, tu risa, y tú tan distraída e incesantemente hermosa. Hablamos y has olvidado las palabras. El destrozado amanecer me encuentra en una calle desierta de mi ciudad. Tu figura que se aleja, los sonidos que van a formar tu nombre, la cadencia de tu risa. Estos son los insignes juguetes que me dejaste. Los pongo de cabeza en la madrugada, los pierdo, los recupero. Se lo cuento a un puñado de perros vagabundos y a las pocas estrellas extraviadas de la aurora. Tu oscura y espléndida vida. Debo entrar a ti, de algún modo, aparto los ilustres juguetes que me dejaste. Quiero tu mirada oculta, tu verdadera sonrisa, la solitaria, irónica sonrisa que sólo tu frío espejo conoce. ¿Con qué te puedo retener? Te ofrezco pobres calles, desesperados crepúsculos, la luna de los desarrapados suburbios. Te ofrezco la amargura de un hombre que ha mirado largamente la luna solitaria. Te ofrezco mis ancestros, mis muertos, los fantasmas que los vivos honraron el mármol. El padre de mi padre muerto en la frontera de Buenos Aires. Dos balas atravesaron sus pulmones, barbado y muerto. Envuelto por los soldados en un cuero de vaca, el abuelo de mi madre, apenas veinticuatro, encabezando una carga de trescientos hombres en Perú. Ahora, fantasmas en caballos desvanecidos. Te ofrezco, sea cual fuere, la sapiencia que contengan mis libros y la hombría y el humor que contenga mi vida. Te ofrezco la lealtad de un hombre que jamás ha sido leal. Te ofrezco la entraña de mi ser que de algún modo he preservado, el corazón central que no utiliza palabras ni trafica con sueños intocado por el tiempo, la alegría, la adversidad. Te ofrezco la memoria de una rosa amarilla vista al atardecer algunos años antes de que nacieras. Te ofrezco explicaciones de ti misma, teorías de ti misma, auténticas y sorprendentes noticias de ti misma, te puedo dar mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón. Estoy tratando de sobornarte con la incertidumbre, con el peligro, con la derrota.